Hola que tal, hoy les traigo la canción de Jueves de la Oreja de Van Gogh y pues espero que les guste antes que nada pues muchísimas gracias por todos los comentarios, peticiones y que han sido fieles al canal realmente los aprecio bastante y muchísimas gracias por todos todos sus comentarios y por estar siempre siguiéndome y pues vamos a comenzar con esta hermosa canción y la introducción va a ser así vamos a estar haciendo este esta música ok, vamos a empezar iniciando, vamos a iniciar con estas dos notas, ok y vamos a hacer lo siguiente ok, espero que no se no es muy complicado, ok entonces vamos a iniciar así y lo voy a hacer lento para que no se pierdan, ok para que no se haga tan largo también ahí va pasamos a Do Re menor Re menor Adorno Do ahora ahora empezamos con el con el este verso ok, ahí en esa parte vamos a simplemente ir arpegiando los siguientes acordes vamos a arpegiando el vamos a arpegiar Fa mayor después La sostenido mayor después Do de esta manera de cruzar el vagón ok después así y preguntarte quién eres ok, fíjense bien ahí quién eres ahora te sientas enfrente y no te imaginas que llevo por ti mi fantasma es bonito y al verte danzar un bostezo al cristal se inunda mis pupilas ok ok ahí este vamos a hacer lo siguiente vamos a arpegiar rápido arpegiamos y empezamos a hacer esto y no ok te sientas enfrente y no te imaginas que llevo por ti mi fantasma más bonita y ahora y al verte la sostenido mayor y ahora se mojan mis pupilas fíjense bien en ambas manos mis pupilas aquí do y caemos en Fa mayor ok ahora esta parte va a ser lenta de pronto me miro te miro suspiras suspiras yo cierro los ojos tu apartas la vista apenas respiro me debo pequeñita y me pongo a temblar ok espero que hasta aquí vayamos bien acá me pongo me pongo a te mientras que estamos haciendo esto estamos acá en la sostenido me pongo a te en la mano izquierda ok en la sostenido y pasamos a do en la mano izquierda y hacemos lo siguiente acá en la mano derecha ok empezamos en sol sola 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 ahora y así pasan los días de lunes a viernes adorno como las go londrinas el poema de beck de estación otro adorno de estación a estación ok de estación estación do ahí viene ahí viene si otro estado en lo que ya lo habíamos visto ahí viene si arpegio ok ese creo que se me olvida la parte anterior arpegio es el mismo de la parte anterior ok empezamos do do sol do sol do ok y ahora de pronto me mira este ya lo habíamos visto yo cierro los ojos te apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita me pongo a ti do ok ahí vamos a ir subiendo entonces ocurre y empezamos en fa mayor ok ahí tocamos rápido esto y rápidamente nos bajamos acá ya estás en mis brazos ok entonces ocurre ya estás en mis brazos pronuncia tú un hombre tartamudeando ok supongo que piensas qué chica más tonta y me quiero morir y ya estamos llegando mi vida ha cambiado un día especial narararararararararararararararararararararararararararararararararara terminamos en do terminamos en do rechazo en directo no, no hagan caso que lo que hice ahorita es aquí rechazo en directo y el hijo está en tres ok y te y el hijo está en tres y ahora pasamos y ahora pasamos a re mayor y ya estamos llegando mi vida ha cambiado un día especial este oce de un oce me tomes la mano llegamos un tono que apagamos ok ahí en esta parte vamos a hacer lo siguiente re mayor y ya estamos llegando do digo sol perdón hay confusiones sol y luego mi vida ha cambiado ok mi vida ha cambiado un día especial si este oce de un oce me tomas la mano llegamos un tono que apaga la luz ahí terminamos ahora te encuentro la cara gracias a mis manos y yo te regalo el último soplo de mi corazón ok aquí esta parte la vamos a hacer más arriba ok esta parte la vamos a hacer una octava más arriba acá ok otra vez voy a hacer esa parte por si se perdieron ahí va te encuentro hagan de cuenta que está que imagínense la canción pues te encuentro la cara la cara me tomas la cara me tomas la cara ahora hacemos otra vez la introducción pero ya en otro tono ok, empezamos en sol re mi menor adornos re mayor bajamos el bajo a do para hacer lo siguiente a la mano derecha terminamos en sol y espero que les haya gustado el video y les haya servido mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video